El presidente venezolano Nicolás Maduro advirtió el lunes que hará respetar su legitimidad frente a los gobiernos que desconocen el mandato que iniciará el jueves. El presidente respondió a periodistas que lo cuestionaron por la postura del jefe del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, quien expresó en Twitter que la Eurocámara no reconoce al régimen de Maduro, reelegido el pasado 20 de mayo en comicios boicoteados por la oposición que los denunció como un fraude. Maduro también se refirió al Grupo de Lima, creado en 2017 por Canadá y varios países de América Latina, que la semana pasada le pidió, con excepción de México, no asumir un nuevo gobierno y transferir el poder al legislativo de mayoría opositora. Maduro inicia el jueves un segundo mandato de cinco años en medio de la profunda crisis que enfrenta Venezuela, que ha forzado el éxodo de 2,3 millones de personas desde 2015, según la ONU.